Amigos, si os vais a comprar una skin y no sabéis que código poner o queréis poner mi código es este, tal cual, mal que locura, me ayuda un montonazo, así que si os vais a comprar una skin, compradlo con mi código y nada más, locos. ¡Hola, todos somos locura! Estamos en otro vídeo más y bueno gente, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un meditito bastante fresco, hoy os traigo un vídeo, un vídeo de, bueno, una partida competitiva que jugué en la pasada, la copa esa de lo que hay de Fortnite. Y pues nada, espero que os guste un montón y aprovechando de que voy a jugar este torneo competitivo, aprovecho para deciros de que, bueno, estoy en directo, porque es que el chat se está riendo, pero bueno, estoy en directo y tal, por si queréis pasarlo, el link está en la descripción y eso. Y pues nada, que tenéis en la descripción, tenéis, bueno, el link de un torneo de duos que está haciendo la LVP, que van a empezar a hacer torneos de Fortnite y tal, el cual yo voy a participar, así que si queréis participar van a estar por ahí 35.000 euros en premios en total. Bueno, estoy en directo, porque es que el chat se está riendo, pero bueno, estoy en directo y tal, por si queréis pasarlo, el link está en la descripción y eso. Y pues nada, que tenéis en la descripción, tenéis, bueno, el link de un torneo de duos que está haciendo la LVP, que van a empezar a hacer torneos de Fortnite y tal, el cual yo voy a participar, así que si queréis participar van a estar por ahí 35.000 euros en premios en total. Y el día 16 de febrero es la primera, bueno, la primera, el primer qualifier, así que espero haberos mucho por ahí y vamos a darle caña al competitivo de la LVP ahí a los torneos, pim, pam. Como no me sale una buena en el paso de jugar esto, eh, os lo digo, paso. Como no me sale una buena en esta ola siguiente, dejo de jugar esto y me voy a jugar públicos o algo. No es normal, no es normal, es que no es puto normal lo que está pasando, no es normal. No juego de estar agresivo, no estoy jugando agresivo, no estoy jugando agro, pero ¿te has visto lo que ha pasado? Me voy a por un tío, a por un tío, a por uno, a por uno, a uno, eh, y viene, y viene otro en avión y ese uno se mete en mi puta construcción. Me lo explicas. ¿Qué es eso, tío? Tía puta, tío. ¿Qué es eso, tío? ¿Cómo me tiro, me tiro y hay 100 personas si uno se mete en mi puta construcción colgado? ¿Qué es eso, macho? ¿Puedo tener más mala suerte? ¿Hola? Ah, ya, lo que puto faltaba, tío. Gracias. ¿Qué es eso, tío? ¿Hola? No, entra la pala, macho. No, está a uno de vida. No, está a uno de vida. ¿Qué me lo quedará? ¡Ock! No, está a uno de vida. No, está a uno de vida. ¡Suscríbete! ¿A cuánto se ha quedado? Tengo que matarlo de arriba como sea Le dicen cuenta así de ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Pues no me toque los cojones, pesao! Ya estoy muerto, tío, ya está ¡Pues no me toque los cojones! 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 ¡NOOOOOO! DIOOOOOO... DIOOOOOO... oh mama